Tenemos un recuento de los estragos dejados por la tormenta tropical Zara, para ello tenemos declaraciones del subdirector de protección civil, Fermín Pérez, escuchamos. Muy buenos días, en efecto en el marco de la tormenta tropical Zara, hemos tenido un registro hasta el momento de árboles caídos 75, vías obstruidas 84, lo que son los movimientos de ladera, que son deslizamientos de arrumbe 28, de crecidas de ríos y que nos han generado un desbordamiento de los mismos 10, muros parimetrales 7, inundaciones 12, vehículos afectados por el tema de la lluvia fueron 4, viviendas con anegamientos 123, viviendas dañadas 52. Comentarles que hasta el momento tenemos lo que son 19 albergues activos, de estos tenemos 701 personas albergadas, 310 familias. Estos albergues tenemos básicamente dos en Usulután, 3 en La Unión, 3 en La Paz, en La Libertad 2, en Sonsonate 5 y en San Vicente 4. Muy bien, coméntenos un poco acerca de cómo avanza la entrega de paquetes también. Hemos iniciado la entrega de paquetes que ya el señor presidente de la república anunció, comenzamos el día de ayer en la zona de Occidente, específicamente en Sonsonate, hoy nos estamos movilizando y en este momento ya están haciendo entregas en Usulután, en la zona oriental. Vamos a hacer todo ese recorrido, en la medida nos lo permita también las condiciones, ya se están preparando las restantes para poder asistir a cada una de las poblaciones que han salido afectadas. Aprovecho y señalar que también estamos haciendo esfuerzo siempre con el Ministerio de Agricultura por las afectaciones que también se han tenido, y de acuerdo a directrices dadas por el señor presidente de la república, también se van a asistir a aquellos pequeños agricultores que también se fueron afectados.